Hola, ¿qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a Maquillando en Casa. Hoy tenemos a una invitada experta en el tema del maquillaje y exclusivamente nuestro capítulo va dedicado al Halloween. Así que, bienvenida Jessica Mejía y ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ana? Muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte aquí para que nos enseñes entonces hoy qué vamos a hacer. Claro que sí, vamos a hacer un maquillaje de esqueleto. Ok, bueno, entonces cuéntanos qué tenemos que tener en cuenta antes de comenzar y cómo podemos comenzar a maquillarla. Pues la idea es tener la piel limpia y nada, pues de una empezamos el paso a paso. Empecemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocarla totalmente pálida con un blanco. Ok. Entonces lo vamos a aplicar en todo el rostro. Esas pinturas, ese maquillaje que estás usando es exclusivamente para el rostro, ¿verdad? Es para el rostro, sí. Es diseñado, hipoalergénico, especialmente cuando tratamos niños que tienen la piel tan delicada, lo pueden usar sin ningún problema. Amigos, es importante que no porque es Halloween podemos utilizar cualquier pintura para nuestro rostro. Así que tenemos que recurrir a maquillaje exclusivamente para el rostro. Entonces así vamos aplicando el blanco por todo el rostro, siendo una capa muy delgada y pareja. ¿Cómo se puede conocer también esta base blanca que estamos utilizando en este momento? Sí, comúnmente le dicen maquillaje blanco de payaso. Entonces pues si la conocen o el blanco, eso se llama base corporal blanca. Ok. Lo ideal es que utilicen siempre productos diseñados para el rostro, que sea maquillaje diseñado para este tipo de eventos, que eviten utilizar témperas, vinilos. Nada de eso. Porque eso tapa los poros y pues se te puede traer consecuencias. Recuerda siempre que después de aplicar los productos debemos sellar con polvo translúcido. Ok, esto para que el maquillaje dure mucho más. Entonces. Y por lo que es el cremita también, entonces lo ideal siempre es sellar con polvitos translúcidos. Entonces mira, de esta forma vamos emparejándolo por toda la piel. Me giras hacia acá, por favor. Siempre en forma de golpecitos para no correr la base blanca que ya hemos aplicado. Ok. Perfecto. Después de esto vamos a marcar los ojos. A empezar a darle la forma a nuestra calavera, distraz de calavera. Entonces lo ideal es lo primero que vamos a marcar pues para donde hay luz, hay profundo, donde hay luz. Entonces el negro lo aplicamos para hacer la profundidad cuando es pues donde no están los huesitos o esa forma para que se vaya marcando mucho más. Vamos en una forma ascendente como para marcar el huesito o el hueco que se hace. El hueco o cuenca del ojo. El espacio como tal del ojo. No lo hacemos tan redondo, sino que en la parte final lo levantamos un poco. Entonces luego de marcarlo, igual si no tiene mucha experiencia, si el negro. El negro es uno de los productos más difíciles de manejar porque donde tú te equivoques con el negro es muy difícil. Entonces puedes hacer como con un lápiz blanco, haces la marquita por donde vas primero y luego manejas el negro. Entonces aquí hacemos la forma de la nariz. Yo veo que tú apoyas este dedito. Sí, el dedo meñique nos da mucha estabilidad. Ok, todos esos tips nos sirven tanto para el maquillaje como para... Entonces vamos a marcar también la nariz, que ella es como un triángulo pequeño. La forma de los huesos. Igual podemos imprimir una calavera y irnos guiando. Cuando no tienen mucha experiencia. Igual el internet hoy en día pues nos ayuda muchísimo. Entonces sí lo tenemos por qué no usarlo. Claro que sí. La cuestión es de creatividad, de imaginación, de que ustedes allá en casa jueguen con su disfraz y no ven y se inventen una calavera o un disfraz súper chévere. Entonces ahí vamos, mira. Ok. Vamos luego, vamos a coger un pincel un poco más grande. Sí. Para cubrir el espacio y pues que nos rinda un poco mejor. Cierra el ojito. Cuando ya tenemos marcado pues es mucho más fácil manejarlo. Vamos cubriendo poco a poco ya nuestro espacio del ojo. Entonces lo vamos maquillando. Para llenar bien la forma donde va a ir todo el maquillaje. O con una espumita también es fácil, les voy a enseñar. Bueno, con la espumita también es fácil manejarlo. Podemos hacerlo con el pincel, con la espumita de poro abierto es la que estamos utilizando en este momento. Sí, la espumita de poro abierto porque las otras también me parece que absorben mucho producto. No te rinde igual el producto. Igual hay zonas en las que sí necesitamos usar pues el pincel un poco más pequeño. Como es la zona del lagrimal y el delineado, los bordes. Entonces de esta forma vamos haciendo los huecos. Estamos simulando los huecos de la calavera. Sí. Siempre el negro nos va a dar profundidad, entonces por eso va en este tono. Blanco es luz, negro es profundidad, dependiendo cómo lo utilicemos, claro está. En todo el maquillaje, no solo el maquillaje artístico, es una ley. Luego de esto lo podemos utilizar una sombrita negra. Y sellarlo porque como es cremosito, cierra el ojito, entonces mira, lo vamos a sellar. Es importante sellar para que no se corra, dure más. Este maquillaje igual como siempre es para fiestas o los niños siempre están corriendo. Corriendo en movimiento. Mira arriba. Entonces lo ideal es sellarlo para darle más durabilidad. Vamos a marcar algo que es muy importante en ellas, es la boca. Sí. Entonces vamos a marcarlo un poquito. Es como lo más difícil, ¿no? Pues digamos que es como la práctica, es donde no tener que tener un mayor cuidado para que no se salga. Y colocamos la boca bien blanca. Sí. Para que nos queden más marcados, todos los labios van de blanquito. Claro, para demarcar mucho más la parte de la boca. De la boca, así que se nos ve, abre un poquito la boca. Como si fuera un labial blanco. Igual si entra la boca o cualquier cosa, esto no es un producto tóxico, entonces no. Pues lo ideal es que siempre utilicemos un producto diseñado para la piel, que no sea tóxico y especialmente que los niños de pronto en las fiestas comen dulces, cualquier cosa y no vayan a tener ningún problema. Recuerden siempre sellarlo. Es muy importante siempre sellar el maquillaje. Bueno, entonces este es un lápiz marcador para el rostro. Vamos a simular los dientes, muy suavecito. Simplemente hacemos líneas. Y en la parte de arriba también. En la parte de arriba, hacemos como las raíces de los dientes. Ok. Este es un poquito tedioso, pero pues hay que tener mucho cuidado en este pedazo. Así más cuando empezamos a manejar el negro. Claro, y más en una base completamente blanca. Lo ideal siempre es comenzar de blancos a oscuros. Bueno, otro tip de blancos a oscuros. Que es como simulando las raíces de los dientes. Podemos hacer una linecita. Y también para este lado. Con una inclinación hacia arriba. Miren lo chévere que va quedando. Y seguimos haciendo unas linecitas. Bueno, lo ideal siempre es tener como mucha creatividad. No hay un... En esta época no hay ningún disfraz que se esté manejando básico, sino lo que te guste. A los niños ya les gusta mucho este tema. Como un poco más terrorífico. Sí. No es solo para adultos, sino a los niños ya les encanta. Claro que sí. Es lo que tú dices. Cuestión de creatividad. Bueno, ahí vamos manejando los dientes. Luego de esto vamos a hacer los huequitos que se hacen en esta parte. Este es como de la calavera. Entonces siempre tapamos para que no se nos vaya a secar. Sí, importante. Como forma de sombra. Como es una sombra, sí. Porque en la calavera siempre esas partes ya está el hueco. Entonces esto nos va a simular ese huequito. Y marcamos bien el portecito. Digamos, realmente es un maquillaje muy fácil, pero sí hay que tener mucho cuidado con los colores. Claro, con las sombras y con las luces. Que no se nos vaya a mezclar, que se vea la diferencia, que se vea el maquillaje limpio, bonito. Entonces estos son tips para que ustedes allá en casa los tengan en cuenta y puedan fabricar un disfraz muy bonito. Entonces, esta parte de los bordes sí es mejor manejarla con pincelito. Pero el pincel nos ayuda a lo que es detalle. El detalle para que sea mucho más pulcro, claro que sí. Y no nos vamos a salir de la zona que ya marcamos. Igual como te dije, si no tenemos la facilidad de manejarlo de una vez con negro, lo podemos manejar con blanco y luego lo marcamos con negro. Igual si tienen de pronto la idea de verlo, imprimir o ver el dibujo, pues es mucho más fácil. Claro que sí. Entonces lo emparejamos. Recuerda siempre sellar el maquillaje. Ahí ya lo está sellando, sí. No sé cómo emparejando el color negro, todavía no lo voy a sellar. Y ahora sí. Estoy colocando sombra negra. También lo puedes sellar con polvito translúcido blanco. Él es translúcido, entonces no va a dar ningún color. Y así vamos a empezar a marcar todas las facciones del rostro. Como ella es una mujer, una niña, entonces siempre las calaveras se manejan en tonos negros, blanco y negro, pero vamos a manejar otros colores para que se vea un poquito más vivo el maquillaje. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Jessica. Entonces vamos a manejar en tonos rosa. ¡Mmm, hermoso! Entonces vamos a manejar, vamos como a ir manejando los huesos que se le empiezan a ver a la calavera. Esta es una calavera mucho más moderna, pero estos disfraces se utilizan mucho, como le mencionaba Jessica anteriormente. Entonces, digamos, si son las niñas que les gusta, entonces es perfecto. ¿Dónde se puede manejar? En esta parte siempre tenemos como otra sombra. Y en esta parte. Es como cuando hacíamos en el colegio. Recordamos todas las partecitas, los huesitos que están marcados y es mucho más fácil. Y ese rosado es impresionante, como le da vida y como le da otro sentido al maquillaje, al disfraz. Entonces lo podemos empezar a difuminar hacia arriba. Bueno, explícanos un poco cómo haces ese proceso. El pincel, para marcar la línea, lo mandamos paradito, así con la puntita. Y luego, acostado, empezamos a difuminar el mismo color. Y también marcamos un poquito acá la nariz, para que se vea un poco más de sombra. Y para darle un poquito de profundidad, podemos tomar un tono morado. Entonces, mira. Claro que sí. O sea, un tono más oscuro. Más oscuro. Al que estábamos utilizando. Y lo empiezan a difuminar. Con el mismo pincel lo pasan varias veces. Listo. Y así podemos sombrear todas las partecitas. Seguimos poniendo la sombra con el color morado. Hay que empezar a sombrear todas las partes de alrededor. La que hicimos acá le damos un poquito de profundidad con el morado. La de los lados, que es este huesito que se marca en esta parte. Generalmente en las calaveras. Entonces, es algo mucho más moderno que no se ve. Siempre sea los tonos negros y blancos. Igual estamos en disfraces y todo se vale. Entonces, pues no hay problema con lo que hagamos. Igual es como en la creatividad y en el gusto de cada persona, como lo quiera manejar. Y el personaje va cogiendo mucha más. Claro. Toma otra forma, ¿no? Toma otra forma, claro que sí. También podemos. vamos a dar un poquito más de profundidad con el morado podemos marcar un poco más acá con el negro para que se nos vea un poco más marcadito bueno, si se dieron cuenta que nunca se iba a parecer un oso panda como dijimos al comienzo porque es una hermosa calavera, muy original, muy moderna entonces aquí le vamos marcando mucho más los dientecitos para que se vean con más forma abre la boca un poquito esto nos puede, para mirar la división de la boca hacemos esta línea y los dientes y vamos colocando si tú quieres también puedes maquillar el cuello para digamos las tráqueas o marcar los huesitos con tonos claros ok digamos, mira, ya los tienen súper marcados entonces es simplemente marcarlos un poquito entonces los marcamos de blanco y negro entonces hacemos acá como las tráqueas pues igual ya pues es mucho más rápido porque ya el tiempo se nos agota pero es como para que sepan que lo pueden manejar hasta el cuerpo y no hay ningún problema claro, para que todo quede muy completo el disfraz exacto, entonces luego marcamos con negro entonces así nos funciona y se ve mucho más lindo todo el maquillaje claro cambia completamente entonces siempre es como la imaginación hasta donde llegamos hasta donde nos permitimos que nuestra imaginación llegue entonces es mucho más nos queda mucho más lindo todo elaborado y lo vamos terminando de esta manera bueno aquí va pues un poco más pulido pero pues por cuestión de tiempo no lo podemos hacer pero la idea es para que ellos se lleven como una idea en general claro que sí entonces bueno pues todo es un proceso, el cabello, el maquillaje si vamos a colocar pestañas postizas también lo podemos colocar entonces quedó genial si los guantes entonces digamos que todo lo puedes manejar dependiendo pues lo que tú quieras, como lo quieras ver los accesorios son muy importantes son muy importantes en este tipo de maquillaje y en todo lo que tú vayas a llevar, todo es un proceso entonces le hicimos unas onditas ajá y así nos quedaría el maquillaje bueno pues así nos quedó nuestro maquillaje de calavera una calavera hermosa, muy original, muy llamativa, hecha y maquillada por una experta Jessica Mejía, muchas gracias por acompañarnos en Hogar TV claro que sí, con muchísimo gusto y cualquier inquietud estoy pendiente recuerdan nuestras redes jessimemaquilla, facebook e instagram jessimemaquilla, jessi con y y con doble s amigos de Hogar TV, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla para que nos muestren cómo les quedó su disfraz para que nos envíen sus opiniones listo, los esperamos en un próximo capítulo con muchas más sorpresas un placer acompañarlos calaveras y chau chau a nuestros amigos de Hogar TV chau chau y que estén muy bien